A ver Dejamos el bloque acá Y nos subimos a él Con cuidado de no pincharse, chicos Faltamos por acá ¡Subimos! Bueno, lo bueno es que no va a pinchar Así que no pasa nada Pero, ok, no me esperaba caerme ¡Ay, Dios! Link, eres un bruto, en serio A ver, ¿quieres, Link, subirte al bloque, por favor? A ver, saltamos Y ahora con más cuidado Ahí Saltamos por acá Creo que contiene rupias también Sí, vaya A ver, lo importante es este Este switch, perdón Lo apretamos y nos enganchamos A... Vaya ¡Ay, Dios! ¡Ahí! ¡Al fondo! Perfecto Esto contiene una llave Una llave pequeña Perfecto Una vez hecho esto Salimos de acá Ya no hay nada más que hacer Y tenemos que continuar En este caso Cuidado Que así me pega Esa cosa A ver Tenemos que ir por este camino Estrecho Y ahora Nos ponemos las botas Porque, bueno No me acuerdo Si es necesario Para... Bueno, creo que sí Porque creo que no llegas Creo que no llegas Sí, no llegas Ni... No, no Esto No llegas No llegas Si en las botas Sí o sí Tienes que usar las botas Allá Ok A ver Este sitio A ver ¿Puedo usar? Sí, mejor Mejor me quedo con las botas Porque Lo hace más Más molesto Lo hace mucho más molesto Quitármelas Ya que acá Hay cosas para botas Entonces Entonces sí A ver Hagamos esto A ver Vamos poniéndolos Vamos agarrando todo A ver Espérate Que Ahí Ahí Esto Ahí Perfecto Otra rupia A ver ¿Dónde está? No Esto no Perdón Ahí Es que como están invisibles Y cuando me engancho Por algún motivo Se quita el ente La verdad Pues Lo hace muy molesto Vale A ver Vamos a Matar a este de acá Principalmente porque me estorba A ver Vale Bien Perfecto Ah Ese cofre Creo que nada más contiene Contiene poca cosa Digo No contiene nada Nada más Ok A ver Vamos a esta rupia Y esta Era Era A ver Ahí Perfecto Y esto Simplemente Seguirá corriendo Y ya está Ok A ver Ahora Esta Hay una acá Y luego Y luego falta La de que está acá arriba Y con esto Debería estar Lo que me pregunto es ¿Por qué Este de A ver Aquí nos van a por acá Lo que me pregunto es ¿Por qué cuando no Cuando caemos Nos enganchamos y caemos No nos cuenta como No nos cuenta como Una O sea No se activan las botas Me refiero Pero bueno A ver Acá hay más Estalfos Chicos Acá hay dos Nada más No hay No hay gran cosa La verdad Me Me molesta un poco Que no le hayan puesto Su soundtrack mítico Los estalfos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos Ataca Compadre Tengo todo el día A ver Subimos por acá Hay que ir por La parte de acá arriba Acá hay otro estalfo Mucho cuidado Este creo que no se puede atacar O sea Creo que sí Ah sí Perfecto Vale Perfecto Matamos a los dos estalfos Chicos Ok Y acá aparece un cofre Un cofre pequeño Tanto desmadre Por un cofre pequeño Digo Tanto dramatización Perdón Por un cofre pequeño En plan así ¿What? Ataca Acá nada más había 20 rupias ¿En serio? Pensé que había más cosas O sea Pensé que había otra cosa ¿En serio solo hay 20 rupias? Buah No me acordaba En todo caso Sorry chicos Por hacerlos perder el tiempo Por ir por 20 rupias Pero bueno A ver Acá necesitamos las botas Bueno Ustedes ya lo saben No vayan a esa habitación Simplemente sigan adelante Tenemos llave Digo Creía recordar que había una llave ya Pero no Era una más adelante Es una habitación muy parecida A ver Acá necesito Las botas de hierro Ya que acá están los ventiladores estos Así que hay que avanzar con cuidado Que hay arañas Mucho cuidado Son muy difíciles de matar Pero bueno A ver Quítate A ver acá Eh Sí Tengo que engancharme acá Y bajar Perfecto A ver Acá mucho cuidado Todavía no se las quiten Tenemos que ir avanzando Tenemos que ir a la puerta Vale Perfecto Entramos Y a ver Acá Dos cosas Bueno Tenemos Tenemos todo Así que a ver Primero Matamos a la escúltula Que parece como si Las estuviesen adorando Los zombies estos Ahora tocamos La canción del sol Porque son bastantes Son bastantes Y puede ser bastante molesto Entonces Lo tocamos Ok Oh Ok No lo decía Por la Por la hada dorada Pero De igual forma La voy a agarrar Ok A ver Terracamos acá Y Adiós Vaya Mi plan no funcionó Como yo pensaba Chicos Retirada Bueno Ahí está Perfecto Ok Acá hay un cofre ¿Dónde está? ¿Dónde está el cofre? Acá está Este cofre Que tiene una llave pequeña Necesaria para continuar Obviamente Entramos Bueno Mejor dicho Regresamos Y a ver Dos cosas Nos ponemos las botas Flotadoras Y nos colocamos Las Las bombas Voy a quitarme esto Y bueno A ver Ahora Con este Ahí está Nos vamos directamente acá Y entramos Pueden ponerse el enter La verdad Para ver la puerta En cuestión Yo no lo hice Porque pues No siento que sea necesario Simplemente recto Y ya está O sea Les digo Tampoco es que sea Nada del otro mundo Esto no se activa Bueno Ah no Creo que se activan Los que están acá atrás De hecho Estos son los que se activan A ver Uy cabrón Vale Bien Perfecto Ahora Enganchamos a este Y uy cuidado Con la vasija del demonio Hola Uy 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 Bien Perfecto Uf Casi la cago A ver Ahora En esta parte Tiramos una bomba allá Y tiramos una bomba allá En este montículo Acá abajo de este Hay una escúltula Perfecto Este cofre contiene No me acuerdo que contiene Pero no contiene Nada Emocionante Entonces a ver En este cofre No me acuerdo Si acá había algo interesante O simplemente era No creo que no Creo que no había nada más Si aquí no había nada más Estos son rupias creo Si Bueno Ok Seguimos avanzando Y llegamos ahora A donde está el barco A ver Tengo que agarrar el barco El barco perdón El bloque de esta dirección A ver Ahí estamos Perfecto Y Para afuera Voy a voltearme de una vez Y Uy Hasta el fondo Ay dios Me estoy estirando Por si alguien se lo pregunta Dios Me duelen los dedos Uf Es que acabo de venir a grabar Crono Trigger Y Como grabo todo seguido O sea Termino de grabar Crono Trigger Y estoy grabando Todo el templo de la sombra Llevo media hora No creo que me tarde mucho No me falta No me falta mucho de hecho Me falta Me falta muy poco la verdad Dos escúlturas La llave del jefe Y pues el jefe en cuestión Ok Ahora a ver Subimos Y Una cosa En la versión original Allá Hay una escultura dorada Pero en esta En esta versión Como pueden ver Hay una escultura normal No hay una escultura dorada Un poco Un poco Un poco cabrón La verdad Pero bueno Es normal Me alegra que La hayan cambiado La posición de las esculturas En el templo del agua Lo único que no me gustó Fue la de que estaba Encerrada en la celda Digo ahí Ahí originalmente Estaba la La ¿Cómo se llama? La escultura Creo que No estaba en el techo No me suena La verdad Que estuviera en el techo Estaba en la pared Si me voy a fallar Eh Donde estaban los estalfos Por si alguien se le pregunta Donde es Y todo eso Donde estaban los estalfos Pero sí Me gustaba más Cuando estaban O sea Me hubiera gustado más Que hubiera estado En otro lado La verdad Pero bueno A ver Uy Casi me caigo del barco A ver Los estalfos En esta parte No es necesario No es necesario Matarlos ¿Vale? Por si alguien se lo pregunta Simplemente Es seguir avanzando Y poco más La verdad La verdad Me gusta mucho más La La versión De la Nintendo 64 Original Donde El barco Es la parca Digo Es mucho mejor Que un Un delfino No sé qué sea Esa cosa de allá arriba Es eso Que está acá Me gustaba más Que fuese La representación De la parca Era como Era como Un sitio más Tenebroso Y todo eso Y con el tema De las campanas Era muy irónico Pero bueno A ver Acá mucho cuidado Chicos Lo digo por experiencia Vamos a disparar Una flecha Justamente Las bombas Desde esta posición No No Es que bajar Pixel por pixel Es una Tocada de Huevos En serio Ok Reventamos Las bombas La estatua Cae Y listo Ok Ahora A ver Deja moverme A ver Cuidadito Bien Flechas Uy Uy Casi me caigo Uy Casi me vuelvo a caer Ahora a ver En esta parte Vamos a ponernos El El gancho Y Justamente Allá Está Está La Penúltima Escultura De El Templo De Las sombras Pero no sé Por qué No la puedo matar Maldita sea Ahí está Perfecto No Voy a tener que mover Bien No sé por qué La cámara No sé por qué la cámara Se me hace así La verdad No es la primera vez Que me pasa Bueno En fin A ver A ver Acá Sí Bueno Voy a tener que hacer esto Bueno A ver Voy a hacer esto primero Voy a hacer otra cosa primero Antes que esto Voy Aunque Espérate No puedo No puedo En serio Qué cabrones Lo hacen para joder esto Esto literalmente Los desarrolladores Lo hicieron para joder O sea No hay otra No hay otra explicación Para esto chicos Porque a ver Tienes que quitar El bloque del tiempo Para desbloquear esto Y ahora Dispararle O sea Ahora le disparas Para que salgan Estas cosas De acá Para engancharte Pero A ver Pate un momento A ver A ver Estoy acá insultando A los programadores Y a lo mejor y todo Puedo llegar desde este lado Ah Sí puedo llegar Desde este lado Ah pues Tampoco es para tanto Entonces Perfecto Pensé que no podía llegar Apretamos el switch Se abre la puerta Del otro lado Y ahora Sí bajamos de acá Con cuidado De no matarse Claro está A ver Ahora Bueno no hace falta Subir de acá Ahora que lo pienso Desde este lado Puedes subirte Cuidadito nada más De no caernos Y listo Continuamos Ahora a ver Es un poco curioso Ahora que lo pienso Que ese estatus Esté tirado Digo Alguien ya había Hecho esto antes O simplemente fue casualidad Sabes Por el paso del tiempo La estatus se cayó Ahora a ver Acá hay un like Like Así que mucho Mucho cuidadito Con este bicho Que es un cabrón Simplemente Lo vamos a ignorar Acá no puedo ir Por el momento Tengo que ponerse La llave Y la llave Creo que se encontraba En este lado Específicamente Ok Sí Acá está la llave De hecho ahí está Allá abajo Si van a la parte de arriba Y tiran bombas Y revientan Todas estas calaveras Os darán como Unas 100 rupias Más o menos Entonces bueno Si quieren agarrarlas Adelante A mí Pues no me importan Las rupias Estoy Estoy al 100% De rupias Así que pues bueno Ahora a ver No quiero enfrentarme El like like Es molesto O sea no es nada Del otro mundo El like like Pero Para qué Sabes Para qué Ahora a ver Nos ponemos El fuego De Deem Acá Y Ahora sí Vamos a matar A los murciélagos Y vamos a quemar La de madera Estas Oh dios No fue Esto fue mala idea Esto fue Una malísima idea Bueno Abre el cofre Se había olvidado Que haciendo eso Los murciélagos No mueren Sino se convierten En llamas Se había olvidado Completamente Ok Llave del jefe Tenida Así que Larguémonos Acá No Corre link Vámonos Ok Vale Ya no tenemos Nada más por hacer Simplemente Tenemos que largarnos Así que pues A eso vamos Vamos a salir De acá Ahora Con cuidado Que no me coma Vale bien Y entramos Por acá Ahora a ver En esa puerta Allá al fondo Vale Está el jefe De las manos Donde nos enfrentamos Otra vez No sé por qué La verdad O sea está allá Lo puedes matar Otra vez Pero no te da nada Al matarlo Simplemente pues Ahí está O sea Tienes que hacer Lo que tienes que hacer Eso sí Es reventar las bombas O sea tienes que Tirar la bomba A donde hay muchas bombas Revientan Y aparece el bicho Así que pues Les digo Si quieren matarlo Adelante No les da nada Yo creo que es un poco Estúpido Haberlo puesto ahí La verdad Tal vez como curiosidad A lo mejor Sí Seguramente Como curiosidad Otra cosa Tienen que tener Full flechas Ok Full Full flechas Tienen que tener Si o si Contra el jefe Ahora a ver Voy a hacer un cambio rápido Ahí Ahí Perfecto De esa forma Es mejor Ahora a ver Necesito las Las botas Y Ándalo Uy Uy Cuidadito ¿Dónde está? Ah Está en esta pared Exactamente Vale Quitamos esto Y matamos a la Última escultura De El templo De las sombras Perfecto Y a ver Vamos a un lugar seguro Y A ver El mapa Ahí está Escultura al lado Del templo De las sombras O sea Está al 100% Tenemos 86 esculturas Hasta el momento Así que Vamos bien Señores Voy a quitarme Las botas flotantes Porque Yo creo que Son más molestas Que ayudan El jefe Es más una molestia Que no ayuda Entonces me la voy a quitar Y No creo No creo que me mate El jefe La verdad Así que Pero bueno Mira Por cualquier cosa Voy a guardar No me cuesta nada Ok Bajamos Y comienzo La batalla Que no es tan complicada Es bastante sencilla Es un poco perturbador El jefe No lo voy a negar Sobre todo por las manos Las manos me dan Un asco tremendo No sé ustedes Pero las manos Me dan Me dan mucho asco La verdad Pero bueno Ahí está Bongo Bongo Es un plátano Ok A ver Bongo Bongo El jefe En cuestión No es muy difícil La verdad Cuidado A ver Lo señalamos Que venga a nosotros Vale Bien Perfecto Ok Bueno Más o menos Lo hice bien A ver Ahí estamos Perfecto Ok Cuando es el puño No le puedes pegar Vale Bien Perfecto Ahí Más o menos Bien Bien Perfecto Hacemos giros Y ya está A ver Señálame la mano Bien Perfecto Ok Ven para acá No es un jefe Muy complicado Que digamos O sea Lo pueden ver ahorita Es un jefe Pues Que no me hizo daño No me hizo daño ¿Verdad? O si me hizo daño No lo sé Bueno No es tan difícil Eso sí Como no sé Si se dieron cuenta Pero cuando Hace el tambor Cuando rebotas Ahí es donde yo recomiendo Disparar la flecha No antes Porque si no No tienes muy buen ángulo Porque el link va botando Un poquito Y eso hace que falles Muchas flechas Entonces trata de que Cuando rebotes Y caigas Ahí des el flechazo ¿Sabes? Para que no gastes flechas Porque te puedes quedar Sin flechas Si te quedas Sin flechas El propio jefe Te da flechas O sea No te preocupes Es como El jefe de Coma No me acuerdo Como se llamaba El jefe de The Wind Waker De la torre De los dioses Es muy similar En realidad Es un copypaster Bueno Es lo que no le tienes Que poner Bombas en la boca La verdad Pero bueno chicos Voy a hacer un corte Y los veo en un momento Así que Hasta ahora Ok Perfecto Ya con esto Ya estamos listos Entonces chicos Yo lo voy a dejar hasta acá Ya en el siguiente capítulo Pues Continuamos en el juego No sé muy bien Que haré No sé si haré La espada Vigoron O la espada Vigoron La dejaré para el final Pues al fin y al cabo Poco me sirve La verdad Las cosas como son Poco la voy a usar En el caso de que la consiga O sea No la voy a usar en realidad Ya lo digo yo Pero bueno chicos Vamos a dejarlo hasta acá Muchas gracias por ver Y nos vemos en otro capítulo Con más Chau chau